y que hay de nuevo gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a los meses del terror que vamos a tener aquí en este bonito canal para todos ustedes vamos a estar jugando identity 5 es un juego que ya me había recomendado un amigo del canal al cual le mando un gran saludo y un gran abrazo y amigos discúlpame por no no entrar muy seguido al al league of play en la verdad es que me conecto ya muy muy tarde así que una disculpa no hemos podido concretar pues un juego pues un juego chido un juego en el que entremos los dos a una partida así que ya se dará ya se dará en un momento pues todo se acomoda y se tiene que dar así que tú no te preocupes por mientras vamos a darle a identificar esperemos no manquear la porque el emparejamiento como en todos los juegos está pues patas arriba como te convocan o te invocan pues se puede decir que con otros jugadores pues ya muy pro o con gente que ya tiene mucho tiempo pero en fin lo que aún no sé lo que aún no entiendo de este juego es si cuando juegas tanto como cazador o como superviviente no sé si juegues con otros con otras personas mejor dicho en tiempo real o sean bots así que me gustaría saber si ustedes saben y gustan apoyarme en la caja de comentarios pues se los agradecería mucho y bueno se han de preguntar o ya por el juego de qué va este pues esto ay dios ya lo vi si ya lo vi estaba hasta allá hasta el fondo no vámonos de aquí entre más alejados estemos del cazador mejor y este juego pues si es como un dead by daylight trata de eso este tenemos que estar reparando pues una serie de máquinas en este caso son como unas antenas pues para que podamos salir a tiempo por unas compuertas y bueno veo que mucha gente se se enoja por este tipo de juegos bueno se enoja por este tipo de juegos debido a que el mismo modo pues es muy repetitivo este mismo modo de juego es muy muy repetitivo y la gente pues se enoja mucho por eso les digo tranquilícese no pasa nada nos acaba de ver nos acaba de ver así que nos largamos por lo mientras esa antena pues ya va ya va más para allá que para acá ya la vamos completando bien allá veo uno a lo lejos y es lo que les digo hay situaciones en el juego en las que se complica pues bastante miren ahí lo veo lo veo a lo lejos pero me da miedo me da miedo oiga me da miedo porque traen un traen personajes rotos si de repente salen personajes bien bien rotos así que bueno hagamos lo mejor que podamos tampoco tampoco soy un pro un experto tengo experiencia en juegos como de by daylight y por el fin y fíjense que una mejora que yo le pondré de este juego sería al menos como como cazador poner el factor estela de miedo en este caso pues en horror field es dejar un rastro de sangre en dead by daylight pues pues ya tienen sus propios medios y aquí no aquí como que vas a ciegas y bueno también se me hace muy oh rayos se me hace muy pues muy difícil se completa si lo completo si lo complete bien complete uno con ayuda de de nuestra amiguinha que está por aquel lado y miren como pueden ver aquí en no en el mapa sino en el juego hay una silla roja de aquel lado en esa silla capturaron a uno de nuestros compañeros si alguien está por aquel lado y logra sacarlo pues sería un parote uy se les está estropeando se les está estropeando el generador de aquel lado bien no creo que no vamos a llegar aquí lo mejor sería pues abandonar a nuestro amigo lo lamentamos pero así son las cosas amiguito oh si lo sacaron si lo liberaron si lo liberaron aquí está cerca está cerca está cerca yo mejor me piro de aquí yo no quiero problemas yo no quiero problemas no quiero problemas si lograron zafarlo lograron liberarlo ok aquí de repente nosotros también tenemos habilidades como pueden ver traemos una lámpara y las que están al lado izquierdo de esa lamparita que está iluminada son como que unos no acertijos sino pero son como que un tipo de de trampas no no sé cómo decirlo son como unas lamparitas estáticas que acomodas en el piso y bueno estos flashean a los a los cazadores a los psicópatas o a los asesinos nos faltan dos generadores sacamos este ya estamos del otro lado y creo que y creo que ya nos falta uno uno me da mucho miedo irme hasta allá hasta el fondo porque siento que ya se ha de haber movido hacia allá el psicópata se ve la luz roja no no se ve pues que vámonos ok hicimos lo mejor que pudimos déjame entrar tengo miedo tengo miedo doctor garcía ay dios no que hiciste si viene rayos 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 me quiere comer me quiere comer doctor garcía bien 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 lo perdimos lo perdimos alejémonos de él zig zag zig zag esa la he descubierto yo a la mala zig zag va muy lejos y ya se ya se abrió ya se abrió ya se abrió ya se abrió venga vamos a poner este aquí no 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 ya vi ya vi ya te vi ya te vi maldita sea ya te vi ah rayos por qué tienes que venir por mí por qué tienes que venir por mí por qué por mí vámonos vámonos yo no quiero saber nada de esto larguémonos de aquí está detrás de mí está detrás de mí este infeliz está detrás de mí me quiere a la fuerza vamos 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 me liberé me liberé uy escapamos no no vuelve 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 no puede ser no puede ser vamos 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 pero es que está muy cerca está muy cerca está jugueteando conmigo el muy infeliz síguete moviendo síguete moviendo tú puedes tú puedes llegar sí que puedes sí que puedes vamos señor ladrón ay lo traigo atrás lo traigo detrás lo traigo detrás vamos 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 zig zag que no nos vea que no nos vea que no nos detecte dime que al menos aquí ya se abrió vámonos sí ya la habían abierto venga vámonos vámonos uh logramos escapar escapamos de nuestro asesino estos asesinos que se ponen muy muy hardcore se ponen muy fuertes muy letales pero nada gente hasta aquí quedaría el video del día de hoy si les gusta esta temática si les gusta este juego voy a traer más cosas para avanzar en el mismo obviamente tiene sus defectos uno de los más grandes y que muchos jugadores me han dicho que tiene pues es el que está en idioma en inglés y bueno para muchos si es muy jodido si no tienes una papa de idea de lo que va el inglés pues si es muy jodido entrar a un juego pues haz de cuenta que vas a oscuras pero si a ustedes les gusta y quieren saber más de él déjenmelo en la caja de comentarios para seguir trayendo Identity 5 ya saben que yo soy Lego y nos estamos viendo en próximos videos del terror en el canal adiós y nos vemos en el canal